Con una gran fiesta de emociones y color, se llevó a cabo el tercer partido oficial de la NFL que se juega en México. La cita, 19 de noviembre. El escenario, el Estadio Azteca. Patriotas de Nueva Inglaterra y Raiders de Oakland, los protagonistas. A dos meses del sismo del pasado 19 de septiembre, México está de pie pero no olvida. Por ello se pidió un minuto de silencio por todas las víctimas que perdieron la vida. Los jugadores salieron al campo y la tribuna se volcó en gritos de aplausos para ambos equipos. Cada jugada de los Patriotas y Raiders era ovacionada por los aficionados. Sin embargo, la tarde fue para Tom Brady, que lanzó para 339 yardas y tres anotaciones. En el mediotiempo se rindió un homenaje a los elementos de la Marina y el Ejército, cuerpos policíacos, a la Cruz Roja y a los rescatistas y binomios caninos. Luego de más de tres horas, el triunfo fue para los Patriotas de Nueva Inglaterra, al vencer 33-8 a los Raiders de Oakland en el partido de la semana 11 de la temporada 2017 de la NFL que se llevó a cabo en la Ciudad de México. A través de un comunicado, se informó que un nuevo acuerdo permitirá continuar con los partidos de la NFL en el Estadio Azteca para los años 2019, 2020 y 2021. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.